Este lunes 18 de noviembre, las instituciones bancarias suspenderán sus operaciones al público con motivo del festivo que conmemora el 109 aniversario de la Revolución Mexicana, por lo que se exhorta a los usuarios a realizar sus operaciones este viernes o fin de semana. La Asociación de Bancos de México señaló que los clientes tienen a su disposición los 365 días del año los servicios de banca por teléfono y por internet, así como una red de cajeros automáticos. La Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros establece que, en caso de que la fecha límite de un pago corresponda a un día inhábil, el pago podrá efectuarse al día hábil siguiente.